El Padre de la Iglesia El Padre usa mis labios y yo te daré la gloria y la otra siempre a ti porque tú la mereces en el nombre de Jesús Amén Amén Siéntense hermanos Queremos aprovechar el momento para mandar saludos a los hermanos que siempre están conectados a través de las páginas que Dios les diga en gran manera Amén 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 hermanos que les diga en gran manera dar ese aplauso a Cristo que Dios les bendiga rica y grande y poderosamente a los que están en esta página y los que están también a través allá de Youtube también que Dios les bendiga mucho, mucho, mucho estamos ya prácticamente a terminar un año ¿verdad? ¡Bien! Ya nos quedan por decirlo de alguna manera dos meses y ya se fue hermanos el año y no sé todavía no hemos hecho lo suficiente creo yo ¿verdad? ¡Aleluya! Ayer tuvimos una reunión de caballeros y fue excelente Amén Preciosa esa reunión me acordé cuando en los inicios de la iglesia teníamos allá una propiedad en Selwood en frente de en frente de la esa fábrica hermanos que no digo el nombre pero ahí estábamos en la única fábrica grande que produce hongos y ahí estábamos en frente de esa de esa fábrica no había cerco no había nada solo había muchos árboles y muchos seguros que nos explicaban porque íbamos a orar ahí el día de ayer me acordé de ese evento porque estuvimos allá al aire libre y de verdad nos gozamos ¿caballeros se gozaron? ¡Aleluya! Yo creo que todos los inicios nos gozamos la de grande bendición y de verdad que nosotros los varones nunca terminamos de aprender hablamos de la familia hablamos de las esposas pero hablamos bien en el mundo hablamos bien y y yo creo que estas reuniones son buenas porque nos podemos conocer a veces los varones somos un poquito secos un poquito reservados algunos son reservados de más pero en esas reuniones podemos acercarnos platicar y preguntar cosas que de pronto no podemos preguntar así en público acá dentro de la iglesia pero allá como varones pues siempre tenemos esa como esa libertad de hablar yo quiero hablarles de un marón quiero hacer un diálogo en un término histórico hoy vamos a hablar de un hombre que creo yo es un hombre muy importante en la estructura de los reinados de Dios dentro del reinado del pueblo de Israel y yo quisiera que nos prestara atención porque esto es importante esto es parte de lo que va cultivándonos de lo que nos va dando un poquito más de conocimiento y de mirar en donde estamos parados nosotros y quienes somos del ángel del señor Israel tuvo solamente tres reyes cuando era un solo reinado no tuvo cuatro no tuvo cinco tres nada más el primero de ellos comienza con Saúl el rey Saúl hermanos ese hombre que dice que era de hermoso parecer y era un gigante porque era más grande que todos los que había por allí en su caserío en su ciudad en su pueblo un hombre que de pronto andaba buscando unas aslas que en el lenguaje nuestro eran unas mudas y que de pronto por ahí el profeta lo encontró y le da la bendición Dios lo llama y entonces cuando otro no vaya a más y no va a esconderse debajo por ahí de un santatario que había y Dios lo mira desde arriba desde el tercer cielo le dice vayan a salvarlo que está allá escondido lo sacan de ahí lo instalan como rey y empieza un reinado poderoso hermanos Saúl comienza bien el profeta Samuel lo bendice lo unge le da una profecía y el hombre comienza a profetizar juntamente con los hijos de los profetas comienza un reinado poderoso pero de pronto cuando ya salga a la conclusión de su reinado él termina quitándose la vida suicidándose y les decía hermanos que cuando uno lee la Biblia y uno considera las posturas de los reyes de aquella época nada que ver con el concepto de rey que tenemos el día de hoy cuando andábamos en la tierra de Israel pasamos por el monte de Guilcoa y uno lo mira es un monte hermano completamente sin árboles seco no sé si en aquellos años era así esa montaña pero por ahí hermanos Saúl fue derrotado sus hijos fueron derrotados y cuando yo iba pasando en el autobús iba mirando en las montañas cuando el hermano cuando el guía nos dijo este es el monte de Guilcoa yo pensando a donde caería Saúl sería ahí eso se me vino rápido en la mente porque terminó mal y después viene el gran hombre llamado David el joven menospreciado como dicen algunos el joven que estaba desarrollando una labor detrás de unos borregos que en la biblia los conocemos como becas un jovencito que cometió muchos errores pero que fue hermanos uno de los de los reyes que hasta el día de hoy ha respetado reconocido en la tierra de Israel David no ha habido otro como David en cuanto a reinado un hombre viera en batalla un hombre celoso de Dios era un hombre orquesta era un músico él era un compositor era un cantante era un adorador era un hombre enamorado apasionado por Dios nadie como David de tal manera que la biblia dice que cuando ya era bien ancianito ya sus huesos no se calentaban entonces imagínense en el desierto tuvieron que buscarle una muchacha virgen para que viniera y durmiera con él no para que viviera como hombre y mujer sino para que le transmitiera ese calor a su cuerpo y la biblia dice que murió hermano en buena vejez y lleno de vida pero después viene el personaje del cual vamos a hablar Salomón y yo quisiera que fuéramos ahí a Primera de Reyes capítulo 3 ya casi les traigo la conclusión Primera de Reyes capítulo 3 dice la palabra del Señor siempre orando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo la iglesia de Dios dice Amén hizo parentesco con Faraón Rey de Egipto pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos acuérdense que todavía no había templo entonces adoraban a Dios en los lugares altos porque todavía no significaba templo verso 3 Masalomón amó ¿qué dice? Masalomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David ¿qué dice? ¿qué hizo esa amor? amó a Jehová andando a los estatutos de su padre David solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba ahí ¿cuántos holocaustos? mil holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar hasta ahí no sé si para él para nosotros en este tiempo el estar en la iglesia en el santuario dos horas o tres horas se nos haya aburrido cansado o de Dios o de Dios no lo sé pero solo piensen David hacía mil holocaustos obviamente que no lo hacía por sí solo pero seguramente que se llevaba bastante tiempo en aquel lugar adorando a Dios en aquel lugar expresando su amor y su granitud al Señor porque el Señor lo había elegido había tenido a bien ponerlo por rey sobre la nación que Dios había elegido esto es Israel vemos a un joven humilde enamorado de Dios a un hombre temeroso de Dios a un hombre que su sueño era agradar a Dios a un hombre que amaba a Dios por sobre todas las cosas un joven que la Biblia dice acabamos de leer que caminó por los caminos de David su padre iniciaba su reinado y les voy a hablar de tres etapas de este rey de tres etapas de su vida todo marchaba bien llegaba con su gente y adoraba al Señor en su corazón había el deseo de edificarle hasta Dios todo marchaba muy bien hermanos no sé cuánto tiempo pasaría Salomón actuando de una forma agradable delante de Dios y a Dios le había dado mandamientos y a su padre le había hecho ciertas recomendaciones que amara a Dios y que este hombre hermano tuviera un corazón entendido para Dios su padre se lo había dicho lo había aconsejado cuando vemos los los proverbios nos damos cuenta de como Salomón habla y muchas veces dice estos consejos recibí de mi padre estos consejos me dio mi madre porque refleja hermanos todo lo que sus padres le enseñaron a él después viene la segunda etapa esa fue la primera etapa y la segunda etapa de la vida de Salomón es que miramos a un hombre sabio a un hombre lleno de riquezas con un regalo sólido fuerte que no tenía enemigos alrededor de él dice la escritura que este hombre era tan poderoso que edificó casas para él plantó viñas para él la Biblia dice que hizo huertos que hizo jardines y que plantó de todos árboles frutales sólo para que pensemos la grandeza de las riquezas de este hombre dice que tuvo muchos siervos compró muchas siervas muchos es decir muchos esclavos hermanos miles de gente la Biblia dice que este hombre tenía con millares de cabezas de ganado tenía con millares de cabezas de orejas era un hombre muy rico dice que amontonó mucha plata amontonó mucho oro este hombre tenía cantores hermanos tenía tenía artista voy a usar el término desde el término de hoy tenía artistas ahí a su mano él era el rey tenía orquestas que le tocaban cuando él quería cuando él quería adorar al señor cuando quería escuchar alabanza hermanos él tenía de todo porque era un hombre muy rico era un hombre de Dios está viviendo su segunda etapa dice la palabra de Dios que Salomón no negó nada de lo que se le tocó a sus ojos y a su corazón la Biblia dice que tuvo setecientas esposas entrecientas concubinas no amantes ¿cuánto? me dijo una vez otra hermana dijo ¿cuánta hermana? imagínese cuánta mujer y acá dice porque usted no puede con la que tiene porque a veces el hombre es un poco más perjuicioso ¿verdad? las mujeres pueden ser tío el hombre puede decir si hubiera sido Salomón su fama era estar en esta segunda etapa de su vida que la Biblia dice que venían reyes de lejos para solamente escucharlos cuando él disertaba mensajes cuando él hablaba hermano ellos venían impresionados querían oír la sabiduría de este hombre venían y lo admiraban y le traían regalos de todos lados era muy famoso pero justamente en ese momento cuando él está todo floreciente viene esa tercera etapa que a todos nos va a llegar en algún momento de la vida porque fíjense que cuando uno es joven por ejemplo acá casi tenemos todos los de este lado son jóvenes todos los de este lado ya son más maduros ¿verdad? ¿y los de qué lado? ¿cuánto? 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 cuando el hombre es joven tiene un pensamiento diferente a cuando tiene una edad mediana y cuando el hombre llega como a la tercera edad y a los pensamientos empiezan a cambiar él sabía que las mujeres lo gobernaban lo dominaban él sabía que era débil con ellas él sabía que había perdido su carácter como varón de Dios él sabía hermano que su corazón estaba con un pido de tal manera que la biblia dice que él adoró en los lugares altos en donde adoraba adoró al principio ahora adoraba a todo tipo de demonios es decir de dioses paganos adoró a Astoret adoró a Micón adoró les hizo santuarios porque la biblia dice que cuando ya era viejo su corazón hermano las mujeres lo desviaron y se corrompió y estando en esa condición empezó a meditar porque muchas veces nosotros no meditamos en la despedida de este mundo hasta que ya tenemos una cierta edad y decimos ya estamos más cerca de la frontera para irnos a la otra línea que procedió eso ven que nuestra vida es así hermanos es como una vela no es cierto la prende y desde que está encendida empieza a irse terminando y como dijo aquel filósofo nosotros empezamos a morir desde que nacemos empezamos a morir ayer usted no lo crea yo era más joven que hoy por eso va bien usted también cada minuto cada momento nos va quedando menos fuerza como se dice vulgarmente nos va quedando menos fuerza y es ahí donde Salomón empieza a meditar en cuanto había hecho de su vida y ahí nace hermano en este libro que yo quiero que vaya conmigo que es el libro de Eclesiastes el hombre ya en una vejez empieza a escribir y mire lo que él escribe vamos a leer en el capítulo dos por favor ya le está entrado en años ya las mujeres lo habían torcido que de hecho ayer hablamos un poquito de las damas verdad el hombre es el sacerdote y la mujer es la ayuda idónea el hombre debe de portarse como varón de Dios como sacerdote de Dios y la mujer debe de conducirse como lo que es la ayuda idónea le decía ayer a los caballeros que nosotros hermanos ya tenemos algo que juega en contra de nosotros como hombres desde el momento que nacemos ya tenemos un cierto problema porque la identidad más cercana que el hombre tiene es con su madre y hay hombres que cuando se casan piensan que la mujer con la que se casaron viene a ser la mamá y no la esposa por eso es que el hombre que se convierte en el parásito son burros para trabajar pero un fracaso para liderar que peor eso es la verdad hermanos hombres que todo dependen de la mujer llámale a ver si me va a dar trabajo mírame una cita mírame háblale al consultor mírame al hermano háblale la mujer háblale al frente a los reciben casados ustedes y la biblia dice y en iglesia este es capítulo 2 versículo 15 ya Sarofón está muy avanzado de edad y dice entonces verso 15 entonces dije yo en mi corazón como sucederá al necio me sucederá también a mí para que pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio y dije en mi corazón que también esto era vanidad porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre pues en los días venideros ya todo se ha olvidado y también y también morirá el sabio como el necio que hermosa es la muerte nos pone parejos a todos la muerte no respeta posiciones la muerte no respeta rancos la muerte no respeta hermanos ni siquiera abolemos de la gente la gente no respeta edades digo la muerte no respeta edades la muerte no respeta hermanos sexo cuando se llega la hora de partir y los mejores médicos nos van a detener a cambio y cuando el señor nos quiera alargar la vida ni las peores enfermedades nos la van a quitar salomón está en una situación en donde dice bueno no me había puesto a pensar soy sabio he tenido todo he disfrutado de todo he tenido placeres he tenido fama tengo riquezas no me ha faltado nada pero no había pensado de que la muerte va a llegar y que lo mismo se va a morir el bendito de afuera lo mismo me va a suceder a mi y he llegado a la conclusión que así como se olvidará de el se van a olvidar también de mi pero hasta entonces se empezó a pensar sigue diciendo vamos a seguir leyendo verso 18 verso 18 verso 17 aborrecí cortando la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidioso por cuanto todo es vanidad y afección de espíritu escucha hermano así mismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol el cual dice tendré que dejar oiga estas palabras el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mi que cosa que cosa lo oye santo lo más a mucho el mero que sigue diciendo ya sabe verso 19 y quien sabe y quien sabe si será sabio o necio el que se encendoreará de todo mi trabajo en que yo me apané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría esto también es vanidad volvió con tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me apané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su asiento a hombre que nunca trabajó en ello también esto es vanidad y mal grande lo tercero que le preocupaba a Salomón es que había trabajado tanto había cuidado tanto sus cosas que él dice caramba no me puedo pensar que el que viene atrás de mi quien sabe si lo vaya a cuidar como yo lo puse y a solearse por eso usted por eso usted hermano disfrute de la vida ya no andre comiendo tanta sopa marucha vamos a su buen platillo de comida porque no sabe si mañana se va a morir y que los diez mil dólares que tiene enterrados en la cama no sabe quién se lo va a tener no me lo dijeron nada más Dios está hablando esto le preocupaba a Salomón estaba muy preocupado por eso y él decía todo lo que yo he trabajado todo lo que yo he ganado todo se va a quedar y de verdad que me preocupa es esto esa fricción de espíritu la mano y él decía lo que me preocupa es que he trabajado tan duro y aunque he disfrutado de todo pero sigo angustiado un comentario que decía en aquellos años no sé si lo sigas diciendo decían que el rico cuando se muere su riqueza no lo dejan rico yo digo que está mal dicho porque el problema no es el rico el problema es amar al dinero entonces yo lo compongo y digo no el ábado por su avaricia aún en su muerte ni siquiera muere en casa porque se va pensando en lo que va dejando y es de San Lucia en los millones en las riquezas tantas parcelas que quedó tantas casas que viene y no se va a llevar nada sus hijos vivieron muertos de hambre en flacados los traían de nudos sin calzones pero tienen muchas propiedades y ahora le llegó la hora de su partida y ahora está preocupado porque nada se va a llevar nació desnudo y desnudo va a regresar a la presencia de Dios así que cuando te toco enfrentar el mano ofreta si tú le amas a Dios el diablo te lo va a quitar y no creas no lo creas lo único que va a contar es hermano lo que nosotros las obras que hacemos acá para honrar a Dios y este hombre ya no lo canso de su vida que está está muy muy angustiado porque se va a morir y no se va a llevar nada ya sus mil mujeres no lo consuelan su oro no lo consuela su plata no lo consuela porque cuando uno ya está a punto de irse nada te da aliento hermano si no tienes a Cristo nada te da aliento hace muchos años cuando recién abrimos una cuenta de la iglesia en uno de los bancos y aquí de Apapra tiene cajas de seguridad o cajas donde almacenan del dinero yo siempre miraba hermanos a dos ancianitos yo creo como de 90 años que siempre pasaban allá adentro y me hice amigo de uno de los que trabajaba ahí en el mar que ya no estaba acá y yo le preguntaba que aquí iban esos ancianos casi iban cada ocho días ellos vienen casi cada tercer día aquí y aquí vienen a ver su dinero porque cuando ya uno está viendo hermano mire si usted si usted padece de neumonía usted no se puede comer una paleta porque está muy bien ya cuando uno está bien usted no puede comerse en un pedazo de carne y a gusto porque entonces el ácido es ese úrico ya le hace y el diablo viene y dice que si te la comes te va a doler la rodilla te va a doler la cadera te van a doler los hongos te va a doler todo yo no quiero no puedo ni comer usted que está joven y que tiene dinero y trabajo hermano para que lo menos pueda decir el día que ya se vaya a ir el día que le toque su partida pueda decir gracias señor he disfrutado de tu gloria he disfrutado de tu gracia he disfrutado de todo lo que te he dado y no lo que no puedo decir que lo digo se va a doler esa misión de tu gloria hace años en el desierto de california en mojave hermanos encontraron a un anciano muerto vivía en una calle donde apenas él caminaba y cuando lo encontraron muerto tenía 15 días que había fallecido y cuando fueron a sacar el cadáver debajo del colchón tenía más de un millón de dólares que hay una camineta viejita ahí era traer una del año un avión un helicóptero algo porque a veces pensamos que nos vamos a llevar en todo y no nos vamos a llevar absolutamente nada a veces nos sucede lo que nos lo que le sucede a San Juan que le escuche venimos la mayoría de los que estamos hoy acá venimos de una cuna muy pobre donde muchas veces nos lloraba había pleitos adentro de la barriga verdad de la estoma la tripa grande queriéndose decorar a la más chica y la chica corriendo porque no tenía que darle y llegamos acá hermanos y hacemos a veces la oración que hizo Salomón Señor si me dejas llegar a los estados unir mira Señor y algunos son de los estados y mira por esta que me voy a diezmar de todo lo que tú me decís y son fieles cuando ganan cien dólares cuando ganan doscientos pero cuando ya vienen sus compañías como yo voy a diezmar quinientos dólares estar ganando cinco mil a la semana como voy a diezmar quinientos en nombre que se me ganan y algunos otros que tienen compañía se ganan asimilos y pagan un salario de doscientos para diezmar veinte nada más cuando se empolzan diez mil nada te vas a llevar un papá nada y cuando te vas a llevar sigo el cerro sabremos en la vida sé fiel a Dios no te corrompas con la avaricia que luego hermano vas a estar como salvo el salomón es un poco controversial no es cierto porque ha despertado ese debate entre oye salomón serías salvo o no es algo ese es un debate hermano que muchas en la vida claro en nuestra justicia salomón tiene que estar en el invierno porque eso no cara a Dios la Biblia dice que Dios se no se casó con mujeres paganas adoró a otros dioses y de acuerdo a nuestra justicia salomón debe de estar ardiendo en el invierno pero la justicia de Dios no es la justicia de nosotros hermanos la justicia de Dios es diferente bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo por su misericordia y por su amor porque la justicia de nosotros muchos de los que estamos aquí no debiéramos estar acá hermanos nosotros somos buenos para ver ahí la bajita que traemos ahí la cosa que hace grande que magnifica la basurita del ojo del hermano sin darnos cuenta que en la tierra tenemos un poste de luz porque el hombre no tiene misericordia hermanos pero fíjense yo creo que yo creo que salvo monstruos y salvo y no estoy hablando de días después no vaya a estar pensando como dijo un hermano pues si se sacó yo le voy a reclamar todavía no llega al cielo y va a pensar en realidad que cree que con ese espíritu antacónico va a llegar al cielo y ahí desde el primero lo van a derribar a la profundidad porque ya va a pensar en reclamar como alguien dijo en una ocasión pero ahora verás que van cuando yo llegue allá por la culpa de él tenemos que trabajar y este sol tan caliente cálmese cálmese porque con ese pensamiento usted no va a llegar a ninguna te va a llegar al infierno mire lo que dice la palabra de Dios en la iglesia a ustedes y esto es algo bien tremendo hermanos que este hombre concluye su libro por decirlo de alguna manera después de escribir de los tiempos sobre el tiempo si de los tiempos sobre el tiempo porque dice tiempo de nacer tiempo de morir tiempo de reír tiempo de llorar tiempo de etcétera 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 y después de darle consejos a los jóvenes y le dice bueno joven hazme los caminos de tu corazón disfruta y haz lo que quieras pues de eso Dios te va a juzgar termina diciendo estas palabras capítulo 12 de iglesias 3 versículo 13 y aquí vamos a ir terminando pero esto es muy importante hermanos por favor leámonos entendámonos porque esta es una conclusión magistral y poderosa el fin de todo el discurso oído es este debe a Dios y guarda sus mandamientos y luego de una forma afirmativa dice porque esto es el todo del hombre yo ya viví la vida yo ya experimenté la riqueza Donald Trump se me quedaba en la uña del pie yo era multidionario era de más sabio sabía de todo pero he llegado a la conclusión que nada vale la pena y que todo lo del hombre es solamente amar a Dios tener a Dios y guardar sus mandamientos y poner su palabra por obra esto es el todo del hombre y termina diciendo en el siguiente versículo 14 porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala gloria a Dios me quiero preguntarte hermano cuánto de verdad tenemos a Dios gracias por ser honestos porque es el temor de Dios lo único que nos la única línea hermanos que no nos va a permitir pisotear la sangre del poder que no teme a Dios se engaña a sí mismo y la verdad no está en él quien no teme a Dios se le hace fácil hacer aberraciones delante de los ojos de Dios no hay nadie que nos impida hermanos pecar absolutamente nadie lo único que nos va a detener de tener por inmunda la sangre del poder con la cual fuimos lavados es precisamente el temor a robar el pensar que el ojo de Dios me está mirando el saber que el Espíritu Santo escudriña todo lo que está adentro de mi corazón y eso me va a detener de que Dios lo pegue esto es serio porque más de uno puede decir el pastor es religioso se está pasando no no te preocupes que el fuego caliente te debe de estar esperando si no te arrepientes relax disfruta el aire acondicionado porque ya viene tu día sal aleluya aleluya pasados mil cien años insistimos ¿qué hace? amén lo único que nos va a libertar es el mejor a Dios porque no hay nada oculto que no vaya a ser revelado y si te burlas de Dios acá en la tierra pero cuando estés delante de Él ahí va a ser el dolor ahí va a ser el llanto y el cumplir de Dios vale la pena pensar que la vida de Salomón es un entiendo perfecto para que nosotros no cometamos la misma información que lo voy a aplicar de otra manera o lo vamos a aplicar de otra manera desde otra perspectiva cuando comenzaste en el caminar de Dios eras feliz todo lo hacías con alegría pero luego empezaron a salir empezó a dar Dios conocimiento de su palabra empezaste a volverte soberbio arrogante soberbia arrogante y ya no se te puede decir porque entonces sale el hombre que no lo nunca lo crucificaste solo que te le hace amarrar a la cruz vendele los para que no se despegue de la cruz bendito Dios y esto vale la pena pensar cuando llegamos acá éramos muy mongos pero como ya se nos olvidó el español ahora soy quídeos voy a dar otro anuncio múdulo a mi hermano perdón amén que te vergüenzas del español somos adelitos hermanos somos aleluya no importa que te sientas hija o hija de Donald Trump no hay ni un joven y los que son rubios son rubios forzados amén aleluya 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 que no se nos olvide quienes somos delante de Dios que no se nos olvide hermanos que el que nos llamó fue Jesús de Nazaret que tuvo misericordia de nosotros fue Dios el que nos puede llamar o sea el nombre de Dios que no nos convirtamos que el corazón nuestro no sea parte de Dios guarda tu corazón hermano guarda tu integridad delante de Dios que no te ensoberdezcas que no porque ganas dinero no porque ahora estás en una posición te olvides de donde vienes señor porque vinimos en un país capitalista y le decíamos hermano hace unos días atrás hermano nosotros gastamos no por necesidad sino por gusto hace rato no hay gente pobre no hay gente pobre hermano y yo se lo puedo comprobar voy a traer un ponche de la ropa vieja que tengo en la casa a ver si se la van a querer llevar pero los que le quedan porque no hay pobreza estamos bendecidos estamos en una tierra de bendición por eso es que no debemos de renegar de este país aunque nos traten mal bueno hermano ni modo pero estamos en un país de bendición aunque no nos quieran hermanos el pueblo de este país si nos ama y todos los americanos el pueblo de este país es cobrado de los ejércitos es un fuerte pacto y tenemos la bendición de estar en este país entonces oremos por él oremos por sus gobernantes y demos gracias a Dios porque estamos en la multitud yo le garantizo que aquí nadie tiene un solo par de zapatos nadie hasta los recién nacidos que aquí no tendrán necesidad tenemos en abundancia cuando éramos pequeñitos teníamos un guaracha nada más no era zapato era guaracha no nos olvidemos de donde Dios nos da guarda tu corazón para que no vaya a ser que el día de mañana Salomón tuvo la oportunidad de reflexionar tuvo la oportunidad seguramente de pedirle perdón a Dios tuvo seguramente la oportunidad de arreglar su vida con Dios porque aunque usted no lo crea Dios perdona hermanos hay que estudiar a veces y diga pero si eres una prostituta ¿acaso Dios la va a perdonar? si se arrepiente Dios le perdona usted puede decir ese es un drogadicto perdido que no sirve para nada pero si se arrepiente aunque usted lo dure el Señor lo puede perdonar y yo no tomo a mucho tiempo para perdonar cuando llega el corazón perdonado hermano delante de Dios y humillado Dios lo perdona Dios lo perdona no se como viva usted no se como este viviendo usted de pronto el enemigo le ha dicho tu nunca vas a cambiar a ti nadie te va a querer a ti nadie te va a perdonar ese es tu concepto pero yo te digo si tu te humillas delante de Dios y reconoces tu necesidad el Dios que predicamos el Dios de la Biblia el que murió en la cruz del Calvario Jesús de Nazaret en esta noche te puede perdonar te puede levantar te mudará para ponerte en lugares celestiales te puede quitar la ropa de miseria y vestirte de real sacerdocio como nación santa es cuestión de creer vale la pena servirle al Señor el fin de todo el discurso oído es este que me da Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo el hombre el hombre ese es el secreto esta noche te voy a pedir de poder de tu iglesia por favor quiero hablar de los hermanos a los amigos que están allá los hermanos que están aquí en mi Facebook el Señor seguramente que hablaba de vida en que le dio si en algún momento tú te desviaste por las circunstancias las situaciones lo que haya sido pero el Señor está dispuesto a perdonar a restaurar la vida está en ti no en Dios está en ti salmón y la camino a la perdición eterna seguramente que él abrió su vida por el Señor si no no hubieras pedido estas palabras yo te digo que esperas ahí donde estás puedes decirle Señor perdóname quizás te han desechado todos pero el Señor te habla hoy ven con Dios para aquellos también que nos estarán mirando después en mi querido es exactamente lo mismo la bendición de Dios es para su vida oremos por los que están en línea oremos porque sé que son cientos y les ayuden a orar por estas vidas todos los conozco nos miran de tan lejos como es Sudamérica y vamos a orar por ellos porque no sabemos las necesidades pero Dios los puso hermanos a conectarse en estos medios en estos canales y es lo que Dios quiere decir a la gente amén oremos Padre te damos gracias mira todos los amigos que están ahí conectados los hermanos Padre que de pronto están ahí conectados que se han sentido despreciados que se han sentido relegados que se han sentido Señor que la vida se les va pero hoy de nuevo precioso Espíritu Santo de Dios que bendiga su vida que bendiga su corazón que restaure su relación contigo que perdones toda falta Dios en el nombre poderoso de Jesús bendigo aquellos que te están tirando a través de la diferencia Padre en tirar la cuella en abandonar el ministerio dale nuevas fuerzas Señor que permanezcan fieles a su llamado Señor dale la fuerza dale la fe Señor en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo ruego en el cual te doy gloria y te doy honra te pido por las familias de los pastores de los evangelistas de los misioneros de misericordia de ellos yo los bendigo en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya